Una solución de este logaritmo, entonces vamos a guardar 3 en A, vamos a guardar 5 en B, menos 1 en C y menos 3 en D y vamos a hacer la ecuación, 2 logaritmos en base 2 de A menos 1, eso me tiene que dar 2 y la opción A me da 2 y no hay ninguna otra que tenga 3, por lo tanto la opción A sería la opción correcta y definitiva